Carlos Flores, trabajador municipal, informó sobre el inicio del proyecto de recuperación de áreas verdes en ocho plazuelas de la organización Santa Teresita en la localidad de Casagrande. Este proyecto, que tiene una duración prevista de un mes, busca mejorar los espacios públicos y contribuir al bienestar de la comunidad. Estamos haciendo el trabajo de recuperación de todas las plazuelas de Santa Teresita, gracias a la coordinación del ingeniero Mario Yepes, el ingeniero Ricardo y al alcalde John Vargas. Vamos a, como han visto ustedes, hemos empezado con la plazuela de A, vamos a continuar con la de acá. Y todas las plazuelas de la Santa Teresita vamos a recuperar para después hacer una siembra de grasa. ¿Cuánto tiempo se han programado? Hasta terminar, creo, todo este mes. ¿Cuántas plazuelas son por lo menos? ¿Cinco creo que me parece? Sí, como ocho son. Como ocho, ¿no? Hay plazuelas que son muy grandes. Muy grandes. Trabajos de recuperación. Estamos haciendo la maquinaria pesada para que nos ayude, como es la pala, todo. ¿En este tipo de trabajos luego se entra un trabajo de nivelación ese, amigo? Sí, así es. Con la maquinaria, con la pala vamos a hacer la nivelación de todas las plazuelas. Se va a respetar siempre los árboles, ¿no? Claro, como ustedes ven, hay plantas de árboles frutales. No creo que vayamos a agotarlo eso, porque hay que respetar todo eso, lo que es. En la parte de recuperación se va a tratar de darles quizás un diseño diferente, para hacer como un, por ejemplo, he visto en otras personas que hacen como unas pequeñas vías para que puedan cruzar por el centro, caminitos. Se invita a los vecinos de la organización Santa Teresita a colaborar con el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes, una vez que el proyecto haya finalizado. La participación activa de la comunidad es esencial para mantener estos espacios en buen estado y asegurar que continúen siendo un recurso valioso para todos. Gracias.